Me comprometo a amarme y valorarme, a ser paciente y amoroso, a respetarme y respetar mis ritmos en cada momento. Porque solo habiendo conseguido esto en mí mismo, puedo darlo a los demás en resonancia. Me comprometo a ser mi mejor versión y a dejar de reaccionar en base a viejas películas, a dramas del pasado e incluso a patrones que vienen de otras vidas. Ahora soy consciente de que solo el momento presente es la llave para abrir esa puerta, la que me lleva a los lugares dulces que quiero habitar. En el presente perdono todo y me perdono completamente, pues solo de esta manera será posible conciliarme con las personas que me rodean. Me comprometo a tratarme muy bien y a compartir el que soy sin miedos, dar libremente aquello que me nace, darlo libremente sin perder mi autonomía, darlo de la manera en que yo me sienta bien, apostar por lo que me entusiasma aunque sea difícil, aunque tenga que darse el momento adecuado. Comprometerme con lo que digo y con lo que siento, permanecer, ser la montaña. Aprender a contener mi aire, a calmar mis aguas, encender mi fuego, aceptar mi soledad. Sé que haciéndolo estaré listo para disfrutar de la verdadera compañía. No querer tener la razón, permanecer fiel al corazón, soltar lo que ya no da más de sí, soltar situaciones, creencias, personas, lugares. Me comprometo a ser feliz, a ser completo. Ya no soy, siempre lo fui, solo tenía miedo. Me comprometo a darme, a darme entero, abrir el corazón, reír, amar, bailar, cantar, gozar. Me comprometo a darme el sí quiero. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito, los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima. En el link de la descripción donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí.